Hola gente, esto es un nuevo vídeo, ah, rey que se la cree la mía, no, mentira Les quería mostrar para mis fans que me preguntaron, cuando estaban en el rodaje me preguntaron ¿Qué quedó con los zócalos de la cocina? Bueno, miren, no se nota mucho, ¿no? Pero los voy a acercar Acá están los zócalos que tienen dibujitos de florcitas Y después, acá está por la ventana, preciosa y adorada Con los ladrillitos, y pintaron la pared así de blanco, tipo yeso Y nada, me puse el buzo de Got Talent Que lo voy a usar como camisón, así que tal Acá está la otra parte, y la cocina que va acá Está acá Sí, nada, esto es un despelote, genchís, ya lo sabemos Este, y nada, la garrafa Esto hay que lavarlo, ¿no? Porque es, es, tiene un amure solar Y este, viste, y acá siguen las porquerías del vanil Este, el piso, bueno, el piso No para estar descalzo Ya que a mí me encanta estar descalza En esta casa no se puede estar descalza Y acá están la cocina, la garrafa, la escalera Los cosos Este, y nada Y pintaron así la pared de Blanco yeso La puerta de la ventana Allá también Y nada, y la cocina Están en un asco Así que nada, genchís, esto es Todo por hoy Con el buzo de Got Talent Este Ahora a cenar, a dormir Y a levantarse temprano para el trabajo Chau, genchís